Ahora era turno de la Liga del Cupaticcio en el torneo Nueva Convivencia, categoría segunda B, donde S-Fu3 se enfrentaba a Atlas Calabo, y aquí les traemos todos los pormenores. Pero ya se la saben, los saludos esta vez para Alex González de Perú, Daniel Calva de Pachuca Hidalgo, y a Toño Contreras de San Ángel Zurumucapio. El resto de los saludos al final del video. Ahora sí, vámonos con lo que sucedió en este gran encuentro. Ya los árbitros estaban puestos para la foto, y poco a poco los jugadores se acercaban a la cancha, todo estaba listo, y el arquero de Atlas, con todas las calmas, apenas iba para su arco. Ahora sí, iniciaba el partido, y no pasaba ni dos minutos, y ya había una mano. Se hacía el cobro, pero el balón por arriba del arco. Los de la secundaria tocando para Rafa, que acomoda para Eric Viñeda, y suelta este surdazo que llevaba mucha vitamina, y se iba desviado. Los de Calabo cobrando el tiro libre, y se iba a las manos del arquero. Balón que controlan los de Atlas, tocan para Brandon Trejo, entra al área y dispara, y se va descompuesto, y el remate de Alfonso Vargas, que le desviaban el tiro. Se cobra el tiro de esquina, remate que es bloqueado con cabezazo defensivo, el balón en el aire, y la defensa saca la esférica. Tiro de esquina para Atlas, pero el arquero de los blancos, a dos puños, desviaba al centro. Los de la secundaria buscando, tocan para Eric Viñeda, que dispara, pero por arriba del travesaño. Luego vendría esta, donde reclamaban una mano que era inexistente. La jugada continuaba, y el remate de Martín Hernández, que se iba muy por arriba. Los reclamos se hacían fuerte, y amonestan a Jaime Álvarez. Pero el guardameta también se encendía, y se ponía más caliente la cosa, se levantaba la voz con el árbitro. Y el arquero se quedaba también con una tarjeta amarilla. Balón para Atlas, y mandan este centro elevado. Trejo trata de pasar el balón, se acomoda, y da hasta chilena. Iba con buena dirección, pero el cancerbero de la tres, sin problema para quedarse con la esférica. Pelota que controlan los azules, y Rafa Valencia intentaba esta. El balón va para adentro, bota y pega casi en el ángulo, pero no entra. Cerca el gol para los de Atlas. Después vendría esta falta, hasta el zapato de Rafa se quedaba. Valencia cobraba, y pegaban el travesaño. Los de Atlas presionando, mandan este centro, que Ángel Olivos no alcanza para el remate. De nueva cuenta en este lado de la cancha, Solorio centra esta, Álvaro Mota solo para el remate. Pero el arquero se tira para desviar el disparo. Luego vendría este empujón sobre Mota, que marca el árbitro. Víctor en el cobro que dispara, el guardameta no logra controlarla. Intenta sacarla, pero ya había cruzado la línea. Gol para Atlas. Manos cerca del área de los de Azul. La pájara para el cobro. Manda al centro, remate de cabeza, pero se iba de lado. Es Futrés moviendo el balón. Luis Hernández viendo opciones. Y da este tremendo fierrazo. Y vean cómo la clava. Y emparejaba los cartones. ¡Vamos Azul! ¡Vamos Azul! Terminaba el tiempo complementario y nos íbamos a los penales. Jaime Álvarez comenzaba con este tiro que vence el arquero. Y se va a festejar con su hijo. Arat Melgoza en su turno. El guardameta detiene el disparo. Y sí señores, él también tiene quien le festeja los logros. Jaime Jiménez en los 11 pasos que dispara y engaña al arquero. Martínez en el manchón penal. Dispara y el arquero toca la esférica, pero termina metiéndose el arco. Esquivel preparado. Dispara. Y a Mezcuas estira para desviar el tiro. Odines en su turno que dispara, pero sin problemas para la ventaja. Trejo en el penal. Dispara y el guardameta solo estira el brazo. Desvía el balón. Los de Calabo se complicaban las cosas. Venía un viejo conocido, la pájara que tenía un ayuno de penales de años. Se le miraba nervioso. Se prepara e invoca la energía del ave del bien. Y anota por donde se tiene que volar. Gol para la SU-3. Desgraciadamente la batería se nos terminó cuando el Paipa disparaba. El arquero anotaba para su equipo en esta tanda de penales. Luis Hernández en su oportunidad de fallarlo extendería esto. De anotarlo los pasa para la siguiente fase. Dispara y vence el arquero. Todos a celebrar. Y claro, a festejarle a Mezcuas que se vistió de héroe. Con esas tremendas atajadas. De esta manera el partido termina en empate. Pero la victoria en los penales es para los de la SU-3. Ya para cerrar los últimos saludos a Carlos Zamora. Que nos escribe de Jalisco. Andrés Pantoja de Mérida, Yucatán. Sergio Flores es jugador del Sacán. Roberto Oxul de Mérida. Francisco Gómez de Jalapa. Antonio Avendaño desde Guadalajara. Ángel Castillo de Puebla. Saludos también para Flaco BL de San Mateo Atenco. Roger González de Ciudad de México. Y Piquiscano hasta Guatemala. Muchas gracias por sus saludos y hasta la próxima.